Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de nueve comprovincianos por COVID-19. Se tratan de cinco vecinos de la ciudad de Formosa. En las últimas 24 horas se han realizado 4.780 test de vigilancia y búsqueda activa de casos arrojando 503 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo cual representa un índice de positividad del 10.5%. En personas de entre 4 meses y 88 años de edad, correspondiendo a Ciudad de Formosa, 279. El Colorado, 37. Pirané, 35. 16 casos en Villa 213 y Las Lomitas. 11 casos en Clorinda y Comandante Fontana. Palosanto, 9. Ibarreta, 8. 7 casos en Herradura y Espinillo. General Belgrano, 6 casos. 5 casos en Misión Leixi, Ingeniero Juárez y Lote 8. 4 casos en La Primavera y Laguna Naicnec. 3 casos en Villa Escolar, Estanislao del Campo, El Potrillo y Villa Faña. 2 casos en General Güemes, El Corralito, Misión Pozo Yacaré, Laguna Yema, Postacambio Salazar y Pozo del Tigre. Y un caso en Tatané, Laguna Blanca, Pozo de Maza, Gran Guardia, María Cristina, Tucumancito, Campo del Hacha, Los Chiriguanos, San Martín II y Tres Lagunas. Ingresos desde otras jurisdicciones, 4 casos, 2 desde la provincia de Buenos Aires, 1 desde la provincia de Córdoba y 1 desde Corrientes.